Como entiendo yo que hay una especie de campaña encaminada a sembrar incertidumbre, pánico, terror, como quieran llamarlo, vinculada a la palabra default. Como todo el mundo sabe, la palabra default es una palabra que consta en los contratos de la República Argentina. No es una impresión, no es una sensación térmica, no es un adjetivo, no es una munición, es una cuestión eminentemente legal. Es muy claro que Argentina se encontraría en default si alguno de los llamados eventos de default o eventos de incumplimiento que constan en nuestros contratos y en los prospectos de deuda hubieran ocurrido. No ha pasado el no pago, no ha pasado una moratoria y validez, que la República objete la validez de los títulos públicos externos, tampoco ha ocurrido. Así que ninguno de los eventos de cumplimiento, y lo puede entender cualquier persona, han sido las cosas que ocurrieron con la deuda argentina. Por el contrario, el que parece que a todo el mundo le preocupa el no pago es precisamente el que está más lejos de haber ocurrido. Porque si ahora hay una disputa en los tribunales de Griesa, si ahora hay problemas entre los bonistas, los bancos y todos los actores vinculados, es justamente porque Argentina pagó. Y esto no lo duda ni el juez, que lo ha dicho en su audiencia. El juez perjudica a terceros, porque para favorecer a los buitres, como parece ser uno de los objetivos centrales de este juez, favorecer a los buitres, para favorecerlos, ahora está poniendo en cuestión el cobro de terceros, que son los bonistas que sí entraron al canje. Para que un 1% cobre, está poniendo en dificultades al 92%. Me parece que solo la intención de desinformar, de políticamente generar un clima que no es, porque después dicen, claro, como el gobierno hizo esto, entonces ahora hay incertidumbre, como hay incertidumbre, la gente no va a invertir, como no va a invertir, va a haber un desastre y esto agrava, y la inflación, y el desempleo, y bueno, las 7 plagas. Pero son los que quieren que eso pase, porque no están los prospectos, no estamos en esa condición. Además tenemos los fondos para pagar no solo este vencimiento, el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. En 2001 hubo un default, y lo declaró la República, porque se le acabó la guita. En criollo no tenía para pagar el vencimiento. Así que esta es una situación, contemplada los prospectos, claramente no un default, porque no hay un default grieza en ningún prospecto del mundo, a nadie se le ocurrió que esto podía pasar, que un juez diga, no se puede pagar este bono hasta que se paga otro y voy a embargar estos fondos o voy a detenerlo. Esta es la novedad, pero está contemplada la posibilidad de que haya alguna restricción, algún obstáculo para el cobro, debido a alguna de estas circunstancias, siempre tomadas como transitoria. Así que, señores, lo que le quiero decir a todos los argentinos es que ese fantasma de 2001, cuando uno le levanta la sábana abajo están los monstruos que crearon la crisis de 2001. Me sorprendió mucho la declaración del señor Pollack, un presunto mediador imparcial, que sin embargo ha hecho una declaración inflamante. Todas estas controversias parece haberlas resuelto, le costó mucho resolver esta mediación, no convenció a los buitres de que depusieran su actitud, aunque yo he declarado que lo intentó, porque efectivamente una parte de la conversación, cuando yo le dije la República puede hacer esto, 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 se fueron a deliberar con el mediador, que me prometió que iba a intentar que nos concedieran ese stay sin ninguna condición, sin plata que no podíamos poner, pero no lo consiguió, fracasó en su intento de mediación, pero ahora la careta se le ha caído, porque ha sacado un comunicado digno de los fondos buitres. Hay incentivos para que los privados lo resuelvan, y efectivamente esto puede pasar, de hecho eso no he informado los diarios, que alguno diga, bueno, mi patrimonio caería en tanto, yo no veo en principio que haya una actitud patriótica, la puede haber, pero me parece que hay plata de por medio, entonces harán sus cálculos y verán cuánto pueden poner, y llegarán a un acuerdo o no lo harán. Ahora, ¿qué pasa? El Estado, el Gobierno, no puede participar de ese acuerdo, porque si yo le digo a alguien, vos ponés la plata y yo después te la doy, estoy violando rufo, estoy pagando yo más a los bonistas, y todo el mundo lo va a saber, entonces va a ser lo mismo que si pago yo.